Desde el Grupo de Comunicación La Cerca tenemos el placer de conversar unos minutos vía telefónica con la portavoz del Partido Popular en Castilla-La Mancha, además de senadora Carmen Ríolobos. Buenas tardes y sobre todo gracias por concedernos estos minutos. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes, pues. Es un placer, como siempre. Arrancábamos la semana con su nombre como protagonista. Tras esa renuncia a su escaño en el Parlamento autonómico como diputada regional electa, lo que le va a permitir continuar como senadora. ¿Ha sido más una decisión de partido, como dijo en ese momento, o también era de alguna manera su intención? Bueno, pues es una decisión de partido. Visto los resultados electorales, el partido ha estimado que para hacer con mayor independencia el instante y trabajo como portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, lo podría hacer mejor desde el Senado que desde las Cortes de Castilla-La Mancha. Y en este sentido, pues yo he estado siempre a disposición de partidos y sin ninguna duda los seguiré estando siempre. Creo, además, que en estos meses que quedan de legislatura, pues una serie de proyectos que hay en marca, tanto de Torreo como de Calavera de la Reina en relación con diferentes ministerios, pues voy a tener la oportunidad de seguirlos como lo están haciendo hasta ahora y de intentar que quede lo más resuelto posible. Estamos a las puertas de una nueva campaña electoral, en este caso de ámbito nacional, que se prevé más intensa que nunca puede ser. Bueno, pues mire, nosotros hemos ganado, desde que la Secretaría General y Presidente de Castilla-La Mancha, medio verde y cospedal, pues se ha ido nombrada a la Secretaría General en el Congreso del 2008 en Valencia y formó ese tándem con Mariano Rajoy, hemos ganado todas las elecciones que se han convocado. Hemos ganado las elecciones autonómicas y locales del 2011, ganamos las elecciones generales del 2011, ganamos las elecciones europeas y hemos vuelto a ganar las elecciones autonómicas y locales. Es verdad que al no haber sacado en algunos municipios y en algunas comunidades autónomas mayoría absoluta, pues es posible que coaliciones de otros partidos puedan, de alguna manera, arrebatarnos el Gobierno. Pero, en cualquier caso, lo más normal y lo que ha pasado históricamente es que el partido que ha ganado las elecciones municipales y autonómicas es el partido que luego ha ganado también las elecciones generales. Carmen, ¿qué valoración hace de ese nuevo escenario político que poco a poco se ha ido dibujando tras el 24 de mayo con la incorporación de nuevas fuerzas políticas al panorama y, sobre todo, con el que puede ser un previsible cambio de gobierno en las Cortes Castellano-Manchegas? Pues, mire, yo lo que veo es casi lo mismo que los ciudadanos. A mí hay muchos que me comentan por la calle, pero ¿cómo es posible que, habiendo ganado las elecciones, no vayamos a gobernar porque otros partidos no permitan que gobierna la lista más pasada? Y, fíjese usted, en Castilla-La Mancha, la situación es que es posible que tanto el Partido Socialista como Podemos perpetúen, y todo el Partido Socialista, el señor García Paje, una auténtica estafa electoral porque, hasta la misma noche de los resultados electorales, el señor García Paje estaba hablando de que jamás pactaría ni con el Partido Popular, ni con Cospedal, ni con Podemos. Es más, decía que no había ningún pacto, y fue terminar el recuento y ver que había la posibilidad de que, con el apoyo y la votación de Podemos, poder gobernar. Y el señor García Paje, aun habiendo perdido las elecciones, con el peor resultado de la historia del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, pues, inmediatamente hizo unas declaraciones de soberbia y de prepotencia, donde se dotaba su ansia de poder y su ansia de venganza, porque lo único que se le ocurrió decir fue que lo que quería era quitar a Cospedal y usar al señor Nacho Villa de la televisión. Realmente, a mí ha habido personas que me han dicho por la calle, yeis, anoche no pude dormir por la sensación de miedo que me dio las declaraciones y las palabras del señor García Paje. No se puede gobernar contra la gente lo que esperaban de un señor que quiere ser presidente, que haciadamente se contara qué va a hacer. Pero fíjese usted, las declaraciones que ha hecho hoy son también muy preocupantes. Lo único que quiere, las declaraciones de hoy, son que va a poner sueldo a los... Hablaba de desbandada, incluso, en el Partido Popular, y la nombraba usted, de hecho, por esa decisión de renunciar. No, yo creo que no es ninguna desbandada. Es que yo estaba en el Senado y no es ninguna desbandada, sino todo lo contrario. Yo creo que cabe la opción de hacer un trabajo desde las Cortes o hacerla desde el Senado. Mi partido ha estimado oportuno que es mejor hacerlo desde el Senado y no es ninguna desbandada. Yo creo que es todo lo contrario. Nosotros tenemos que organizarnos, como consideramos que es más óptimo para nuestro partido y para poder desarrollar mi trabajo en defensa de lo que tengo que hacer, que es defender los intereses de Tabavera y Toledo. Y eso es lo que voy a hacer. Pero, si es usted, lo único que ha dicho hoy es que va a poner sueldo a los diputados y que quiere poner un nuevo director de la televisión de inmediato, aunque sea provisional y sin cumplir las normas, contra de echar a Nacho Villa. Sigue obsesionado con echar a Cospedal y echar a Nacho Villa, que parece que es lo único que quiere hacer en Castilla-La Mancha. O sea, que aquí en esta región hay muchos problemas. En esta región nos la dejaron arruinada y la presidenta Cospedal ha hecho un trabajo excelente y en este momento la región está muchísimo mejor que cuando la acogimos el gobierno en el año 2011. Y, desde luego, parecería razonable que él trabajara por mejorarla y no por empeorarla, que es lo que parece que quiere hacer. Al margen de lo que termine ocurriendo, estamos evidentemente en días de pactos, de conversaciones, de intentos de llegar a acuerdos para alcanzar posibilidades de gobierno. ¿Qué papel cree que va a jugar en todo esto el hecho de que en pocos meses haya nueva cita electoral y nada menos que de ámbito general para los diferentes partidos que están ahí en la brega de posibles pactos? Bueno, pues hombre, yo creo, sin ninguna duda, los electores del Partido Socialista, muchos de ellos, los que han votado, los que han votado, se tienen que sentir absolutamente engañados porque este señor decía que no iba a pactar con un partido y está ahora detrás de ellos para intentar pactar a toda costa y a cualquier precio. Y yo creo que en política no todo vale y en política no todos los pactos son adecuados. Fíjese usted, ¿hasta qué nivel llega? Que el señor Rastepage decía un día una cosa y el presidente estaba diciendo que el programa de Podemos le parecía razonable. Ya han salido voces dentro del Partido Socialista, el señor Corco era allí mismo, que dijo, si el partido da un giro de 180 grados, como está diciendo el señor Iglesias, que tiene que hacer, yo no reconoceré a mi partido, al Partido Socialista. Ahora, este es un riesgo para ellos porque los votantes, medio uno y otro signo, no van a entender que, habiendo votado una cosa, al final, por pactar y por quitar el Gobierno a la lista más votada, que en este caso es la del Partido Popular y la presidenta Cospedad, pues ellos sean capaces de renunciar a principios, a valores y a asuntos que son fundamentales para que los electores les reconozcan. El presidente Rajoy ha anunciado que habrá cambios próximamente en el Gobierno y en el Partido Popular, después de lo que han sido estos resultados y, sobre todo, también después de algunas impresiones o decisiones que, a su vez, han despertado estos en otros dirigentes a nivel de comunidades autónomas, etcétera. ¿Cree que sería una decisión acertada y que sería oportuna? Pues, mire, yo creo que el presidente es una persona muy sensata, muy serena. Ha hecho una gran gestión y está haciendo una gran gestión, probablemente, y yo siempre digo que es el mejor presidente de la Unión Europea en cuanto a resultados, especialmente desde un punto de vista económico. Hoy mismo hemos conocido que se han creado 213.000 empleos, que tenemos ya 17,2 millones de personas trabajando y el objetivo es llegar en el 2019 a que sean 20 millones de trabajadores los que tiene este país para cotizar a la Seguridad Social y que se puede incrementar y mejorar las pensiones y los servicios sociales de nuestro país. Llevamos 22 meses consecutivos creando empleo y en Castilla-La Mancha se han creado 7.700 empleos. Yo creo que los resultados de hoy del empleo dejan claro que la presidenta Costera ha hecho un gran trabajo que se está anotando en unas 22 meses consecutivos creando empleo a nivel nacional y también en Castilla-La Mancha. Y, desde luego, el que el presidente diga que quiere hacer determinados cambios, yo creo que más que de personas, probablemente, de forma de hacer política tanto del Gobierno como del partido, en cuanto a la campaña electoral, es una postura absolutamente inteligente en el sentido de que tenemos que intentar convencer y captar a esos 2,8 millones de españoles que nos votaron en el año 2011 y que ahora, por diversas razones, pues se han quedado sentados en su sillón y en un salón de su casa y no nos han ido a votar. Tenemos que convencerles de que nos jugamos muchísimo en nuestras elecciones generales, nos jugamos continuar creciendo y ser como Alonania o cualquier país de la Unión Europea, de la Marca, etcétera, o el que nuestro país retroceda a pasos agilantaos y terminemos como en, en fin, en alguno de los países sudamericanos como Venezuela. Carmen, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha prestado de su tiempo y, como siempre, un placer haber conversado con usted. Pues muchas gracias. Pues sí, un abrazo. Vale, un abrazo. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.